Sí, porque ahora se está hablando muchas cosas, pero mucha gente no está entendiendo lo que es el Espíritu. Prepárese, pastora. Usted cree en la profecía, pastora, prepárese. Usted es mi pueblo de Bonao. Quédate ahí como un guardián viejo que no se sabe, aquí cuando viene la verdad, tú sabes. Usted es mi pueblo, pastora. Prepárese. Ay, Dios mío, pastora, prepárese. Prepárese a los líderes que tienen ahí, aunque sea cinco, dos, uno. Pero viene una multiplicación. Anótalo, anótalo, que me gusta eso. Para que después de ahí que yo voy a hablar. ¿Se puede decir pluma de burro? Porque en dominicano yo digo así. Pluma de burro. Anote eso, pastora. Hoy, hoy mismo, hoy mismo, anótala. Ahí va a haber una multiplicación en esta casa. Pero mira, ¿dónde? Mira, mira, mira. Tú tienes que juntarte con gente de visión. Ah, Dios mío, padre. Porque hay gente que te quiere quitar. Quita la visión. Pero júntate con gente de visión. Porque hay mucha gente, pastor, que quiere ser amigo tuyo. Pero tú sabes, ¿para qué? Pero tú te dice, yo tengo que hacer esto. Ay, no, pastor. ¿Por qué? Porque tú lo logras, no quieres que tú lo logres. Hay gente que no quiere que tú logres lo que yo me he logrado. Prepárate que viene una multiplicación. Tú líderes que se preparen. Mira, esta mujer tiene que tener gente fiel. La quiero meter a los líderes de esta casa. Discúlpame, pastor. Yo voy a entrar en el mensaje ahora. Para que ustedes le han alcanzado el mensaje. Yo voy a entrar en el mensaje. Yo voy a predicar corto. Son 15 minutos. Donate a los líderes de esta casa. Los líderes, los líderes. Líderes fieles. Iglesia en tercero, ¿por qué? ¿Ingles en tercero? Vino conmigo. Nadie puede depender. Nadie puede depender. Vino conmigo. No me vomitemos, pero mi corazón me sigue. Chis o la dignidad. Son cosas de vivir. Quis o la verdad. Si me quise. Los líderes de esta casa. Los líderes de esta casa. Chisas, chisas, que lindo, iglesia, tienes que preparar este equipo. Pasen todo lo que quieran pasar porque voy a traer el mensaje 15 minutos. ¿Cuánto me da el cielo? ¿Cuánto me da el cielo? ¿Cuánto me da el cielo? ¿Cuánto me das? ¿5? ¿5 minutos? No, 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 el cielo. Santo. Miren, adoradores, síganme ahí. Nadie lo puede detener, ese hombre, nadie. Ese león, no, miren, no lo detenan aquí. Sí, porque hay muchos adoradores que están reteniendo al Espíritu Santo porque tú dices que son locos. Oye, el Espíritu Santo, los adoradores, los adoradores, los adoradores, y ellos no quieren retener. Que te digan los otros, no lo hablan. Ay, Dios mío, todos los adoradores. Los adoradores están cantando y los mercoños están huyendo. No hay enfermedad, no hay unidad. No hay enfermedad. No hay enfermedad. No hay enfermedad. No hay encerrada, no hay encerrada, no hay encerrada, no hay encerrada. No hay encerrada, no hay encerrada. Si algo está pasando, los cielos están madrientos, y también están acampando. Y los terroristas están llenos, no hay encerrada. No hay encerrada, no hay encerrada, no hay encerrada. No hay encerrada, si algo está pasando, los cielos están madrientos, y también están acampando. Si algo está pasando, los cielos están madrientos, y también están acampando. No hay encerrada, no hay encerrada. No hay encerrada, no hay encerrada. No hay encerrada, no hay encerrada. No hay encerrada. No hay encerrada. No hay encerrada.